Y nos encanta este espacio donde Banco Patagonia y Fundación Nobleza Obliga nos muestra la cantidad de emprendedores que tenemos en la provincia de Río Negro. Porque recordemos, este es un programa de emprendedores que se da durante este año. Un año que fue muy difícil para ellos, pero que con el apoyo de estas dos organizaciones siempre es mucho más fácil. En este caso, 30 emprendimientos quedaron seleccionados en este programa. Emprendedores que pasaron por diferentes etapas de mentoreo, de asesoramiento y que se los seleccionó por su capacidad de innovación, también por su proceso sustentable y entre otras, seguramente muy buenas razones para poder quedar como los finalistas. Bueno, para conocerlos y poder votarlos, tenés tiempo hasta el 14 de octubre. Tenés que entrar a la página emprendedoresrionegro, en este caso, .com barra catálogo guión virtual. De esa manera entras, los conoces, pero en el día de hoy te vamos a estar contando acerca de Claudia Narvaez. Ella es la creadora de Fernet Artesanal, o WL. Mirá. Hago Fernet Artesanal, se llama Owl Fernet, el nombre nació porque nos gustaban los búhos y las lechuzas, y nos pareció feo ponerle lechuza para no confundirlo con lechuga y, bueno, lo terminamos volviendo en inglés. Owl Fernet. Y nos hicieron un lindo logo en nuestro diseñador gráfico y, bueno, empezamos a producir y a vender, entre el boca a boca. Dos años haciendo así boca a boca todo el tiempo. Yo arranco haciéndolo en Capital, por el 2009, 2011, por ahí. Después me voy a vivir a Madrid, también lo hago ahí. Y acá, cuando vino el tema de la pandemia, si bien trabajaba, me había reducido el trabajo, lo que decidí es reflotarlo. Me buscó un diseñador gráfico, empecé a buscar packaging, intenté otras fórmulas que hasta que me dijeron, mi marido me dijo cuál era la correcta, la que le parecía que era buena, porque él era tomador de Fernet y yo no. Bueno, y ahí arranqué, empecé a vender entre los amigos y después de boca a boca fue generándose una bola que no frenó nunca. Después entré el año pasado, vi que había unas capacitaciones que hacía Crear Río Negro. No entré porque me enteré a fin de año y, bueno, pedí que me avisaran cuando se hacen nuevamente. Me avisaron y entré en las capacitaciones. Dentro de, creo que fueron 1.500 emprendedores, de los cuales 30 fuimos finalistas. Encontré un cuaderno de mi marido que tenía la abuela y la abuela tenía Cinsana, Fernet, Gansia, Baileys y un montón de bebidas alcohólicas, entre otras recetas. Y como yo ya a los 13 años andaba buscando en unas revistas viejas y hacía, a los 13 hacía licor de banana y de naranja y frutas y así esas cosas, a los 13 ya me ponía, o sea. Y eran para las reuniones familiares que yo obviamente no tomaba, pero tenía todos mis tíos que eran los catadores y les gustaba. Y así arranqué, muy chica. Viste que hay gente que tiene mano para las plantas y bueno, yo tengo mano para el alcohol. Viste que hay gente que tiene mano para las plantas y bueno para las plantas y bueno para las plantas y bueno para las plantas.